Amigos, en primer lugar quiero decirles muchas gracias por habernos recibido en cada caminata, en cada visita que hicimos a las familias de ustedes. Gracias por confiar, gracias por el apoyo que nos han brindado el 12 de abril. Quiero que sepan que este proyecto comenzó y no va a parar hasta que nuestro próximo gobernador, el doctor Juan Carlos Romero, asuma la gobernación de la provincia, porque queremos nosotros y creemos firmemente que es la persona que está capacitada para seguir construyendo escuelas, casas, que hace tantos años, hace casi 8 años que no se construyen. Queremos un gobernador que se encargue de terminar la autopista, que no pudieron hacerlo hasta ahora. Me comprometo a preguntar qué pasó con el fondo de reparación histórica, que es una vergüenza histórica más que un fondo de reparación. Tendrán que rendir cuentas a este departamento y quiero que sepan que voy a pedir informes para poder dar respuesta y decir que las obras no están y que justifiquen dónde se encuentra el dinero. Hablar también que es la posibilidad que nuestros vecinos, que nuestros amigos y hermanos de este departamento tengan la posibilidad de trabajar, trabajo formal, trabajo en blanco, que significa progreso para un país, progreso para una provincia, porque una comunidad que no tiene trabajo, como tenemos ahora el 28% de la población de este departamento, está desocupada y no tener trabajo significa no tener salud, no tener educación, no tener vivienda, significa estar excluido. Por eso queremos que este proyecto no se detenga, porque tenemos las fuerzas, las ideas y sobre todo aquellas cosas que ustedes nos dijeron que necesitan, pedirles que este 17 de mayo, el próximo domingo, que estamos a pocas horas de este gran día, poder contar nuevamente con el apoyo de ustedes. Yo soy hija de un obrero del ingenio San Martín del Tabacal. Mi padre tuvo trabajo, fue un dirigente gremial, luchó por su trabajo, luchó por sus derechos, porque sabía que aseguraba el derecho de todos sus hijos para que podamos estudiar. Me siento profundamente orgullosa de la educación que él me brindó, gracias al sacrificio de su trabajo, gracias a su capacidad, gracias a su honría de bien y sobre todo porque tenía un gran espíritu solidario. Gracias amigos de Hipólito y Nigoyen, gracias por haberme recibido, gracias por esos reencuentros y esos abrazos que me di con tanta gente, que conozco desde niña, desde que vivíamos en Tabacal. Por eso es mi compromiso, mi compromiso con mis amigos. Un día me preguntaba a uno de los chicos que trabajan conmigo cómo era Tabacal. Y les dije, éramos una gran familia, porque nacimos, porque crecimos, porque pudimos estudiar, porque pudimos compartir todos los deseos y los sueños que nosotros teníamos. Porque nuestros padres nos enseñaron a trabajar, a estudiar, a cuidarnos, pero sobre todas las cosas, mi padre, Sergio Lizarraga, a quien le decían a Riendito, me enseñó el amor a la gente, a ser solidaria, a no pensar solamente en mi familia, como lo hizo él. Tuve una gran enseñanza que marcó mi vida. Y por eso es que he tomado esta decisión tan importante, que no ha sido fácil, pero uno muchas veces tiene que dejar de ver la comodidad y debe dejar de ser aplaudidor o un simple criticón para decir que hay hombres como Juan Carlos Romero y como Alfredo Olmedo que pueden hacer realidad el sueño de tantas personas, de acordarnos de aquellos. No solamente hablamos de los pobres, porque estamos entendiendo muy mal el significado de la pobreza o de la humildad. Estamos hablando de los excluidos que traen dolor y sufrimiento, pero esta campaña mencionó de fortaleza y de gran esperanza, porque sé que se viene un tiempo mucho mejor. Muchas gracias, Hipólito y Gregorio, y los tengo siempre en mi corazón. Muchas gracias.